¡Hey! ¿Cómo anda queridos amigos? Bueno, debido a la cuarentena, un alto número de personas decidieron invertir gran parte de su tiempo libre en disfrutar alguna serie o película de Netflix, y muchos coincidieron el milagro de la celda 7, una película turca que fue estrenada en 2019 sin bombos ni platillos en la plataforma de streaming, y que en estos días logró ubicarse en el puesto número uno de los más vistos de la Argentina. Yo soy Richard, y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, dale play a la intro. Bueno, dirigida por Mehmet Adá, la cinta cuenta la historia de Memo, interpretado por Aras Bulut, un hombre con una discapacidad intelectual que fue separado de su hija Ova, interpretado por Nisa Sofía, al ser acusado de haber matado a la niña de un comandante muy importante, crimen que no cometió, por supuesto, y del cual tendrá que probar su licencia para evitar la pena de muerte. Claro está, que al convertirse en un éxito rotundo, comenzaron a salir a la luz muchos datos interesantes con respecto al film. A continuación te vamos a dejar algunos de los más importantes. Milagro de la celda 7 y el final adaptado para no romperte el corazón. La película Milagro de la celda 7 se convirtió en uno de los grandes estrellas de Netflix durante marzo, pero la pregunta es, ¿está basada en una historia real? Esta reseña va a contar con muchos spoilers de ambas versiones. Si no viste la peli, te recomiendo volver cuando la veas, pero si sos de esos que no te importa, continuo entonces. Entre los grandes estrenos de Netflix durante el primer trimestre del 2020 se encuentran Milagro de la celda 7, un film que está causando lágrimas a montones. Bueno, el film Milagro de la celda 7 está basado en una historia real. ¿De dónde salió esta magnífica trama? La película turca que llegó a Netflix es una versión adaptada de la cinta que se estrenó bajo el mismo nombre en Corea del Sur allá por el 2013. Has de saber que no se trata del único remake, ya que cuenta con otras versiones en India, Filipina e Indonesia. Aunque todo parece indicar que Milagro de la celda 7 no está inspirada en una historia real, quizás te interese saber cómo termina la película original. El proyecto estuvo bajo la dirección de Lee Hwang-kyun, mientras que los roles principales cayeron en los hombros de Rion Shun-ryon, Cal So Won y Park Shi-hai. Tomá los nombres. Bueno, la trama de esta película es exactamente la misma. Un hombre con capacidades especiales es acusado del asesinato de una niña, siendo encarcelado de forma injusta, mientras su propia hija queda al cuidado de su abuela. En prisión se gana el cariño de los custodios y otros presos. Quienes hacen hasta lo imposible para que vuelva a ver a su pequeña. Aquí es en donde la historia se rituerce un poco, para el pesar de los fans. Al igual que en la versión que vimos en Netflix, los guardias y presos planean el escape del protagonista. Lo obligan a subirse a un globo aerostático junto a su pequeña hija, el cual fue elaborado por los reos de la cárcel. Al principio que su plan parecía que tenía un éxito, sin embargo, una cuerda maldita queda atorada en un alambre de pugas y el escape se ve frustrado. El protagonista es vuelto a poner bajo arresto y poco tiempo después es ejecutado como estaba previsto. Bueno, la película termina con una escena donde aparece la hija, ya mayor convertida en abogada, frente a un jurado en la repertura del juicio que tanto sufrió de niña recordando a su padre. Reuniendo a los reclusos con lo que entabló amistad, todos ellos acuden años después a un tribunal a testificar sobre su inocencia, logrando que fuera absuelto de un crimen que nunca cometió y que le costó la vida misma. Posteriormente la hija acude a la celda número 7 de la prisión y recuerda con nostalgia el viaje en globo aerostático. Y a pesar de que Milagro en la celda 7 no está basada en la historia real, se ganó el corazón de todo un país. Esto se reflejó en la taquilla de la potencia asiática, ya que logró recaudar dentro de sus fronteras más de 30 millones de dólares durante sus primeras dos semanas. Y aparte de esto, solo 52 días después de haber llegado a la pantalla grande, se convirtió en la quinta película coreana más taquillera de todos los tiempos. De igual manera el film se hizo de varios premios importantes a nivel local y regional. Lo anterior hizo que la historia fue retomada en otros países y por diferentes estudios para regresar diferentes adaptaciones. Como pudimos darnos cuenta, la versión turca decidió girar la historia al final con la intención de que darle un desenlace feliz donde los protagonistas Memo y Oba huyen de la cárcel ya que Yusuf toma su lugar en la celda y junto a los presos y el jefe de la cárcel que los ponen a ambos en un barco poniéndolos a salvo en otro país. Y que los televidentes no salieron hechos en un mar de lágrimas. Mi pregunta es, ¿estás de acuerdo con que hayan modificado la historia a darle un final feliz? La historia turca de Memo y Oba de Nefri es el tercer remake de esta historia. Película lanzada, como dije, en 2013. Corea del Sur bajo el guión y dirección de Lee Hong-kyong y que se convirtió en la más taquillera del país subcoreano. Milagros en la celda 7 hizo historia al lograr llegar a Pakistán, donde nunca se había proyectado una película turca. La actuación de Aras Bulut sorprendió a los espectadores, tanto que muchos se cuestionaron si el actor tenía alguna discapacidad intelectual en realidad. Sin embargo, Aras no sufre de ninguna condición mental, sino lo que vemos en la película es solo una actuación de la puta madre. Aparte de su vocación histriónica, Aras Bulut es ingeniero en aeronáutica. Su gusto por la actuación lo lleva a la sangre, tanto su hermano, su hermana, al igual que sus primos, tíos y demás familiares que también se dedican al mundo del entretenimiento. Aras saltó a la fama con la telenovela turca Astein Goubai. Con tan solo 9 años, Nisa Sofía logró conmover a miles de personas que han visto Milagros en la celda 7, aunque su trabajo ya ha tocado corazones con anticipación. En series y películas turcas como Jenish Hayat, Lokman y Aglama Ann. Su cuenta de Instagram, escuchen esto, su cuenta de Instagram ya tiene más de 215 millones de seguidores. ¡Una locura! En ella, sus padres comparten los proyectos de la pequeñatriz, obvio. Bueno, muchos usuarios compararon la película turca con un clásico de los clásicos que se llama Yo Soy Sam, si no me equivoco allá por el 2001. La película estadounidense fue dirigida por Jesse Nielsen y protagonizada por John Pem, Michelle Pfeiffer y la gran Dakota Fanny. Bueno gente, la verdad que esta película cayó en un buen momento para resaltar los valores de las personas. Personalmente la disfruté mucho. A mí el personaje de Ova, y yo me pregunto, dejame en los comentarios, Ova o Memo. Dale un buen me gusta, suscríbete, buscándose en las redes sociales como Enfocadísimo. Así que nos vemos en otro video del canal. Gracias por llegar hasta acá. Te dejo estos dos videos para que sigas disfrutando. Yo soy Richard y esto fue Enfocadísimo. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.